Muy buenas a todos gente como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno gente y en el video del dia hoy va a ser un video muy random la verdad pues Tengo un viaje pendiente a Armenia Pues no se se me ocurrio grabar el viaje a ver que tal nos va Que suceda mediante el viaje asi que no se pierdan nada Ya muchos sabran pues que yo no vivo en Armenia hace dos Dos años un año y medio mas o menos Creería yo que ya hace dos años Y pues mas o menos voy a estar una semana en Armenia creo Si gente me enrede ya no se hablara Gente voy de afán y se me acaba de pasar el bus A la mierda gente bueno ya que ya nos toca esperar el otro Empezamos bien el viaje gente empezamos bien Que madre vamos a estar pendiente asi que no se pierdan nada Porque les voy a mostrar estas locuras La cual ya me paso el bus Me va a tocar esperar otra media hora Fuck Hola gente ya cogimos exactamente el bus que va para Armenia No se cuanto se desmorara exactamente Pero desde donde yo vivo hasta aqui a Bogotá para coger el bus Nos desmoramos casi 3 horas Osea vimos a las 6 de alla y llegamos aqui a las 9 Son básicamente 9 y media asi que pues vamos a ver cuanto nos desmoramos de aqui a Armenia Y les iré comentando cualquier cosa Asi que pendientes porque el video esta brutal Gente empezamos el viaje Empezamos el viaje Ya vamos saliendo Son exactamente las 9 y 44 de la noche Vamos a ver a que hora llegamos a Armenia Espero el viaje no sea muy pesado Asi que voy a tratar de dormir algo Aunque no se si podre Me voy a mejor poner a ver anime Asi que sigan viendo el video Hola gente Son exactamente las 2 y 11 de la mañana Pude dormir algo Bajamos por aqui como a un paradero de restaurante Algo asi A un restaurante asi Baje a comer algo He podido dormir algo Pero no he podido dormir muy bien No se exactamente cuanto nos falta para llegar a Armenia No se si exactamente me estan escuchando Pero aqui vamos gente Vamos aguantando Tengo una cara de dormido La gente vamos aguantando Vamos aguantando bien Hola gente Acabamos de llegar técnicamente a Armenia Son las 5 y 14 de la mañana Estuve metido en un bus casi 12 horas prácticamente Porque arrancamos a las 6 de la tarde Y ya casi son las 6 de la mañana 11 horas metidos dentro de un bus Para poder llegar a Armenia Desde donde vivo No se todavia para donde ir No se para donde que amigo irme O no se Voy a ver Estoy aqui barado en el terminal Cuando hayan este ido Van a saber que estoy barado en el terminal Pero que mas sano Vamos a ver que soluciono gente A lo mejor irme con la calle Y hago otro vlogcito Durmiendo en la calle Ah estaria melo Gente ya vamos caminando Al trabajo de unos parceros De unos amigos mios de aqui de Armenia Vamos a ver Como empieza la rutina Este dia lunes Aquí en Armenia Vamos a estar haciendo varias cositas Las cuales les voy a mostrar En videos y todo eso Creo que ahi me alcanzan a escuchar Sino que toca estar echando gafas Gafas Espero que me hayan entendido No cachar estar echando gafas Porque no quiero que me roben Igual si me van a robar los losos Y ao lets michael Asi que prenientes Hi 傷 doncs Tire Si K Sino que Sino que Aforda Ho PY Sino que Sino que fracta